Hola chicos, aquí Luigi y hoy en este vídeo os voy a enseñar algunas técnicas para evitar la eyaculación precoz y no acercarte al punto de no retorno, aquel en donde la eyaculación es inevitable. El primero de ellos consiste en tocar el punto del millón de dólares que se encuentra entre el perineo y el ano. Es como una pequeña hendidura. A esa se le bautizó ese nombre, el punto del millón de dólares, porque fue un alumno que pagó una suma equivalente a un maestro taoísta para que le enseñara ese punto. Entonces es cuestión un poco de experimentar con la masturbación y tocar ese punto para acceder y localizar exactamente donde está el punto del millón de dólares. Pero se encuentra entre el perineo y el ano y puedes sentirlo porque cuando lo presionas sentirás una pequeña hendidura, ¿vale? Estamos hablando por debajo, por detrás de los testículos. Luego, la otra técnica consiste en tirar de los testículos hacia abajo. Cuando te estás acercando al punto de no retorno, tu sistema nervioso está en modo simpático. Y una respuesta fisiológica de este sistema nervioso es contraer los testículos, acercarlos al cuerpo. Cuando tú estás en modo parasimpático, estás relajado, aquel modo en donde es muy improbable que llegues a la eyaculación porque estás relajado, estás en control de tus reacciones fisiológicas, entonces tus testículos se están colgando más hacia abajo, están relajados. En cambio, cuando te acercas a la eyaculación, cuando estás en modo simpático, los testículos se acercan al cuerpo, ¿vale? Entonces lo que puedes hacer simplemente es coger los testículos y estirarlos hacia abajo, ¿vale? Para combatir esta reacción fisiológica. Incluso tu pareja lo podría hacer para ti. Si estás en una posición, por ejemplo, la del perrito, que es una posición en la que muchos hombres al final acaban eyaculando, tu pareja lo que puede hacer con una mano, acercando una mano hacia atrás, es cada X tiempo tirar tus testículos hacia abajo, ¿vale? Eso te ayudará a no acercarte a la eyaculación. Y la otra estrategia sería tocar esta parte del glande, ¿vale? Donde se encuentra el frenillo y la uretra. Se llama the squeeze technique. Simplemente hacemos así, ¿vale? Y esto disipa la sensación de eyaculación. Muy bueno. Por último, si estás viendo este vídeo en YouTube, te recomiendo que le eches un vistazo a mi guía completa de cómo evitar la eyaculación precoz. Es totalmente gratis. Y te hablo acerca de cómo mejorar tu aguante naturalmente. Te hablo también acerca de las causas de la eyaculación precoz, tanto fisiológicas como psicológicas. Y le escribo un plan de acción para que puedas superar este problema que te impide disfrutar de tus relaciones sexuales de manera satisfactoria. Entonces, sin más, te mando un fortísimo abrazo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo con tus amigos y dale al me gusta. Sin más, un saludo.